Música 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 ¡Gracias! ¡Que vienen dos, si sea! ¡Que vienen dos, si! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Que baja! ¡Que baja, que? ¡Que baja, que? ¡Que baja, que! ¿Dónde vas? ¿De dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Eso es el resonante? No sé. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡No te vayas! ¡Eh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!